Hola a todos, me tengo que quedarme unos segundos en silencio, que no sabíamos que estábamos ya en vivo Bienvenidos un día más al canal, como pueden ver hoy nos encontramos en la calle de Coruñita Vamos a caminar un poquito hacia un parque que está cerca de aquí, para poder conversar mejor Este video lo quería hacer tipo, sentada así como en algún lugar, tomándome algo Pero uy, justo antes de empezar en vivo, me empecé a sentir tan mal Rápido y curioso, señora de aquí, la gente maneja un poco loco, siempre les digo Entonces nada caballeros, los comentarios se me bajan como me están saliendo, Dios santo Los mensajes estaban para arriba y yo sin ver nada, ¿dónde estás Grete? Primeramente caballero, antes de ponernos aquí a hablar y de nuestros modos nocturnos Déjame si me escuchan bien, porque estoy caminando por este lugar que es como muy ruido Y no sé si me van a escuchar bien lo que estoy hablando Dime si me escuchan o no Uy, que buena luz de aquí Me encanta, no llueve La verdad que el día entero de hoy se ha pasado como, hace frío, llueve, para, hace sol, para, llueve, para, hace sol Y ahora no hace frío, no llueve, sino como no voy a hacer aquí como, pero que no es O sea que se escucha muy bien, menos mal, porque déjenme decirles que salí sin el micrófono Dije, sabes que no lo voy a coger, porque va, y si después se me descarga o esas cosas Y tenía muchas ganas caballeros de grabarles un en vivo así, es que a mí me gustan mucho Los en vivos, y me gusta también caminar por las calles, poder conversar más con ustedes Que estén sentados en la casa sin hacer nada, ¿entiendes? Entonces eso, y así dentro de un ratito les puedo enseñar cómo se ve con la mitad de noche Déjame leer un momentito los comentarios Hola, lete, guava, te veo desde Moscú, desde Moscú eres grande, muchas gracias Y el vino, orete, bueno, no tengo vino Por ahora No sé, y es que me sentía un poco como el cuerpo es raro así como si me fuese a caer algo así de momento Y te dije, ay no, espérate un momento, si me pongo a tomar un vino me voy a sentir peor Y lo que hice fue ducharme, llenarme de energías y venir para acá Dicemos, vieron, sí Saludos, Greti, saludos, George Dice, ¿hay algún hobby que te gustaría aprender? Dice, pues dame un cigarro cabrón, ¿cigarro de qué? Por favor, a ustedes les encanta todo el chisme y todo el verde Después dicen que yo, yo, cuando me estoy más tranquila, la gente siempre me dicen algo ¿Tú no entiendes? Dice Roxana, hola, Gretica, hola La gente mirando aquí, tú sabes, el chisme Saludos de Puerto Rico Dice, Pedro, hola, amiga, te saluda Pedro, es de Perú, muchos saludos, Pedro Esa ciudad es a Coruña La misma que he visto y calza, mi coruñita querida Me encanta aquí cabrón Dice, Alberto, saludos, Greti, muchas salud para ti y para las niñas Y para tu mami, como me reía cuando hablabas como Guajira ¿Te acuerdas cuando yo hablaba antes como Guajira? Es que a mí imitar, imitar en general se me da muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que yo he parado, porque algunas personas lo pueden tomar como una burla O se pueden sentir ofendidos, o se pueden sentir mal, y yo he parado las imitaciones La verdad que me encanta Ay, qué monca soy Dice Milagro, Greti, yo soy fumadora y ya lo sabes Buah, ya somos dos entonces Llegó la abuela, sí, llevo la abuela de las niñas por parte de padre, no mi madre en este caso Pero bueno, esperemos que este año sea ¿Qué te parece la Semana Santa Española? Buah, me parece que se celebra en todas las ciudades de aquí de España Yo siempre lo digo Todas las españolas siempre tienen como alguna ocasión Para celebrar algo No se sabe qué Pero les encanta celebrar Les encanta Déjame sentarme un momentico por aquí Buah, es que tengo una luz muy buena Y ya después seguimos para allá Y les enseño un poco, espérense caballero Uy, ya que me estoy, mi estabilizador Qué buena, uy, qué buena calidad, me encanta Tú ves, ahora sí Dicen por aquí Como Bajira no te he escuchado Ya veo ese personaje, lo tumbé hace mucho rato Dice, saludos de Venezuela Se te ve agobiada, vamos a darle cariño Yo nunca estoy agobiada, Ignacio Yo lo que pasa es que soy una persona activa e hiperactiva Pero agobiada pocas veces me vas a ver en esta vida Dice, qué guapa estás, carajo Qué guapa, muchas gracias Te pregunté si era Coruña porque me pareció Madrid Por fin, tu mami cuando viene No, no, no es Madrid, caballero Estoy aquí en Cotuñita Yo no me he movido de aquí De hecho, hace mucho tiempo que no salgo de aquí Dice Hola, animado, saludos de Canarias Muchos saludos, Diosani Dice, la mejor de las mejores, muchas gracias Dice, hola, cómo estás Y las niñas, bendiciones Las niñas están muy bien Las bendiciones Qué le digo al niño, le digo las bendiciones Las niñas están perfectamente bien La verdad que esta semana que estuvimos La Semana Santa, ¿no? En la escuela dieron una semana de receso Y luego la semana siguiente dieron el lunes también de receso Y ya estaban divinas de la vida Ya es como que no es escuela Uh, yupi Y yo, ¿cuándo empieza la clase? Que no puedo más No, mentira Pero la pasaron bien esa semana Saludos de Murcia Ay, yo un día tengo que ir a Murcia Yo conozco Murcia Pero hoy nunca he ido Solo de reality que he visto que hay muchas personas de Murcia Dice, Edith Deseado de lo mejor de la vida en unión a toda la familia Muchas gracias Dice, saludos de Chile Saludos para ti también, Domingo Dice, te he notado algo triste por Instagram ¿Qué va? Que de verdad parece Madrid Caballero, no es Madrid, miren Déjame ver la cámara un poco para acá Para que ustedes vean que no es Madrid, miren Déjame, espérate Espérate Es aquí Miren Ven que no es Madrid Es Coruña A lo mejor se parece de momento a algún barrio así de Madrid Pero no, es Coruña Miren, aquí tenemos la estación de autobuses Y allá hay corte inglés Aquí donde yo siempre vengo a acompañar a mi amiga Mateu Cada vez que viene a hacerme la visita religiosamente Yo la dejo aquí De hecho, a veces entro con ella como si me fuese de entrar al bus No sé Es que no me gusta dejarla sola cuando ella viene a visitarme Siempre la dejo ahí Ahí En la puerta del bus ese Saludos de Inglaterra Muchas gracias Saludos y bendiciones de Cuba Semana y saludos ¿Qué tal con la búsqueda de trabajo? Bo, lento Dice Si se parece un poco a Madrid Se parece Puente de Vallecas Méndez Álvaro ¿Verdad? Ah, mira, pues no lo sabía nunca Me ha dado por compararlo Pero puede ser Doctorales que está por aquí Saludos Y saludos de Terrazas Barcelona Paisana Tuve una amistad En Terrazas En Barcelona Y no Me ha invitado Se los digo Ya es que hay un envío Recuerdo que nunca he ido Qué vergüenza Saludos de Barranquilla, Colombia Ay, me encanta Colombia Y ya caballero Pues estamos aquí Quería caminar un poquito más por allá No sé qué les parece Si nos adentramos un poquito por allá Pero bueno, ya les enseñé Que no estábamos en Madrid Por eso no me querían creer Por favor Dice Saludos de Canadá Oh my God ¿Por qué no me ponen en los comentarios Desde qué lugar me están mirando Para ir así yo más o menos Tener como una Una idea De dónde es que me están viendo Me encanta tu carisma Bendiciones Muchas gracias Diana Yo las dije a ustedes En otros videos anteriores Que yo quería lograr O sea Perdón Que subí dos videos a la semana Me eran un poco complicados Desde que tengo a las niñas aquí Pero Que el día que no pudiera grabarles Dos videos a la semana Al menos iba a hacerles Un video grabado Y luego les iba a hacer un envío A ustedes les encanta Porque a ustedes les encanta Todo el chisme Todo el brete Y toda la mola ¿Tú me entiendes? Y es lo que estamos haciendo Dice Ferrol a Coruña Saludos de Cádiz Hola Mira que paso Beces por el tren en mi bicicleta Zaragoza Ay yo quiero ir ahí Sevilla Madrid Monterrey México Ay de México Ay se me va esto Espérate Que todo condenó era Uruguay Madre mía Ferrol Coruña Uy Ay de San Sebastián ¿Sabes qué? Tengo No sé Pendiente de visitar ese lugar Desde Venezuela Desde Miami Desde Cádiz Buah estamos internacionales Estados Unidos De la United States Freak Company Cuidado Desde Santander Desde Tarragona Que bonito Como me gusta Desde Caracas Desde Argentina De Inglaterra Madre mía Cosas de esto Las Vegas En serio Desde Puerto Rico Alemania Toma Desde México Puerto Rico Tengo mucha gente de aquí De Puerto Rico De México Y de Cuba Por lo que me estoy fijando Bueno Y muchas personas de España También lógicamente Oh y desde New York Vanessa Saludos para ti Desde Alicante Inglaterra Guau Con tanta gente de Inglaterra De aquí Y de Miami Florida Déjenme decirle Que ya que tengo Mi permiso de residencia Me gustaría Mira Es una cantidad de países Para visitar Estados Unidos Es uno de ellos Créame Hola Arete Desde la isla de Macarita Dice ¿Cuándo ves a Dina? Bueno yo Déjenme comentarles Que Yo sabía lógicamente Cuando Dina iba a ir a Cuba Nosotras conversamos Por whatsapp Y nos íbamos bien Y él me dijo Cuando yo regrese de Cuba Hola Yo voy a ir a Coruña A hacerte la visita Y tú ya estás esperando No sé Porque ya regresó Cuando yo regrese de Cuba El próximo viaje Que me voy a dar Va a seguir a verte Todo está Porque no la veo Yo creo que se lo he olvidado Yo la voy a decir más nada No pero está invitada igualmente Ya puede venir cuando quiera La verdad Yo me he sentido Muy agradecida con ella Porque ella me ha atendido Muy bien Cuando yo he ido siempre A Madrid Que he ido como dos o tres veces A su casa me parece Creo que me he quedado allá Dos veces Bueno no sé Las veces que me he quedado allá Y ella me ha atendido muy bien Y a mí eso me ha gustado muchísimo Entonces yo también espero Hacer lo mismo con ella Cuando ella me visite aquí Por las Coruñas Toca las palmas Que me gusta Que palmas Dina no la he visto más San Sebastián Te le parecía Coruña Y el clima Te gustará Si vienes en verano Te encantará Si se te escucha bien Ay menos mal que se escucha bien cabrón Porque miren Aquí lo que pasa con el clima Es que es muy Controversial No un poco jodido Porque Cuando se viento Hacen mucho mucho bien Entonces como que no te deja Saben Literal Ibas caminando por la calle Y el aire se echaba para atrás Y yo no ya Me muero Dice el doctor Ale Nos fuimos para Cuba El 11 de abril Uy que Pero que dijo hoy Hoy es Te quedan pocos días ¿Verdad? ¿Les gusta el jamón a las nenas? ¿Sabes que? No tanto El jamón Te refiero a jamón Tú sabes Al de bueno eh Jamón serrano A los ibéricos No les gusta Sin embargo Les gustan Los otros tipos de jamones Como el jamón york Y es como más suave A mí me encanta el jamón este Ibérico De hecho Estuve a punto hoy De comprarme una pierna Mira A esto estuve Yo tú sabes que La necesito ver en mi cocina Necesito Pararme para mañana A desayunar Y tener aquella pierna El jamón ahí ¿Sabes? Miren Les voy a decir una cosa ¿Saben lo barata que costaba? Esto aquí Salda De chismes Y de reflexión Ustedes saben que a mí me encanta Hacer eso Miren yo sacando mis cuentas Cuando tú vas al Gadi Sobre todo A comprar El jamón serrano Este como lasqueado Te gastas dinero 8, 9, 10 euros Depende de la cantidad De gramos que compres Entonces si te compras la pierna Una que vi Súper barata Costaba 33 euros Si es más económico Comprarte una pierna Hay que comprar a cada rato Las quitas de jamón A mí que me encanta jamón Entonces pues eso caballero Dice Buena hora azul Prueba las niñas Croquetas de jamón Ah Croquetas de jamón Si comen Te mando muchos saludos De Ferro La Coruña Si vinieras a Cuba Bajará el video Con Anita Por supuesto Saludos de Bilbao Ay que bonito Cuando hablas Haces así con las manos Paz, paz Y me gusta ¿Cuál? No sé Porque iba a contar cosas Con una loca Ay mi madre No lo sé Dice De Caracas Y muy pronto Seremos vecinas De Galicia Buah ¿Cuál es la comida española Preferida de las niñas? La comida española preferida Mmm Yo te diría que A ver española Porque ya han probado Bastantes cosas Podrían ser las lentejas Pero yo no sé Si las lentejas Son españolas No lo sé Pero las croquetas Aquí también le gustan muchísimo Les gusta La melusa Les gusta muchísimo Porque yo les engañé Y les dije que la melusa Era un pollo Para que se la pudieran comer Y mamá Esto que cosa es pescado Y no No mi amor Es un pollo Solo que viene el agua Es una mentira Mira Que a dos años Se la comieron Y les gusta mucho Ay que como mierda soy Ay me caigo Seré genial Quiero hablar de Amateu Se está Desestresando Con su regreso de Cuba Para aclimatarse De Nueva España No Y Anitta está desestresada Y Anitta está desestresada Lo que pasa es que Regresar a Cuba Luego de vivir Mucho tiempo aquí Notar los cambios Que haya Créanme Que se siente muchísimo Yo he conversado mucho Con ella Pero bueno Ella ya contará Sus experiencias En su canal Lógicamente Pero el choque Es un poco grande Más cuando tú tienes A tu familia Y ves en las condiciones Que vive tu familia Y cuando tú aquí Lo tienes absolutamente todo O al alcance de tu mano Que puedes conseguir Las cosas sin ningún problema Y regresas a Cuba Y ves las personas Más demacradas Más con hambre Con necesidades Es súper triste Caballero Yo sé que el día que hoy regrese Me voy a quedar también En shock Cuando yo voy a ver A todos mis vecinos A mi madre A mi gente Es como Yo Oye eso Da tremenda tristeza Fácil Como mismo dice nómina Son como dos galaxias aparte Cuba estresante Ay si una pena Te lo juro Porque mira que yo quiero Yo quiero mi país Coño Porque Son muy raíces Pero Vaya No voy a decir Ninguna palabra Porque no me quiero alterar No es la idea Pero Uff Es que me hierve la sangre Te lo juro Cada vez que hago un video De alguien que vaya Cada vez que Leo noticias Cada vez que Se derrumbó un edificio En tal lado Los tres de doctora Les me mandó Un video sobre eso Y yo me quedo así Digo Coño Pero es que todos los días Pasaba algo allá Es que vivir allá Es un estreno Lo siguiente No sé No sé la palabra No me gusta Sino las palabras En mis videos Pero Sí Es muy estresante De verdad Mira dice Me hierve la sangre a mí Y soy española Imagínate tú a nosotros Saber que aún Nuestra familia vive ahí En una miseria esa Que cada vez que lo con mi madre Y le quiero comentar No sé Algo de comida Que me como Y dice No No me toques el tema De comida Es muy duro La verdad Mejor dejarlo de Cuba Si quieres ir Ah, mi me da miedo No me existe Dice Yo no necesito La observado triste En los videos Preocupada Es que como Para no Estarlo Y cuando tienes pensado Viajar a Cuba Bueno, que a ver Seguimos Cuando tienes pensado Viajar a Cuba Oh Eso Miren Que hablo de ti Una vez Cuando yo decida Regresar a Cuba Yo no lo voy a decir Pero Si Dios quiere este año Pero es que aún no tengo Como la seguridad No, la certeza Porque Es que mi madre No quiere que regrese Que yo quiero regresar Porque es mi sueño Buscarla Montarla en el avión Y si le dale Pero si ella no quiere Entonces yo que hago Me la puedo obligar Tampoco, ¿no? Y se lo de Cuba Es muy triste Es que tú Tú mira Tú mira los videos Miras los No sé Lo que sea Y te hacen los cuentos Y tú No logras pensar Que es que Realmente Se vive así Tan mal Uff Que depresión Dios Venezuela Va por el mismo Camino de Cuba Uff Otra tristeza Malavidad A estas escaleras Que se super Mira como son Son escalones Así super Saben Anchos así Para bajar Fue un poco Incómodo Pero bueno Es un ejercicio Que me hago A Dios mío Pero saben que Prefiero salir a la calle Y grabar Así que quedarme sentada En mi casa Y ir a verlos otra vez No sé En la habitación O en las salas Como que Abrimiento Yo necesito calle Movimiento Gente por aquí Por allá La gente me mira Por una loca Suscribanse No miren más Y suscribanse Dice No andes sola Por los descampados De noche No que vaya Yo no estoy sola El fin Al fin veo en vivo Tus saludos En Nueva York Saludos para ti Mónica Déjeme decirle Que llevo dos días Seguidos Conociendo A dos de ustedes Así de casualidad Y la verdad Que me pone Súper contenta Con uno de ustedes Con besos Muchísimo Que aprovecho Para mandar un saludo A Santiago Si estás viendo este video Que sé que lo vas a ver Me encantó conocerte Y la otra persona Es Ramón Que es así Lo van a ver En un video Que les voy a grabar Este miércoles Porque Mira de la casualidad Que me lo encontré Empezamos a conversar Y me dijo que quería salir En un video mío Y yo tenía una idea De un video Que yo quería hacer Y que dije Wow Entonces ¿Quieres salir en este video? Me dijo Sí Ven hoy O sea Ven hoy sábado A tal sitio Y yo estoy para allá Y lo grabé Estuvimos convenciendo un rato Fue muy agradable Ramón Que también ve mis videos Muchas gracias para ti Y la verdad Que nada caballero Ay que pica Si en algunos momentos Mira aquí se ve súper bien Si en algunos lugares Me ven como con más oscuridad Esas cosas Porque Lógicamente estoy caminando Y hay algunas que están más oscuras Que otras Déjenme leer un poquito De mensajes por aquí Y si soy Kathy Sánchez Deberías no emitir juicios de Cuba Hasta que tu mamá está contigo Yo lo sé caballero Créame Yo pienso en eso Pero después digo Pero ¿Quién va a ver mis videos? Si tampoco es que es una persona tan importante Ni nada de eso ¿Qué pasa? Que yo sé que ellos siempre tienen a alguien Como Echate un ojo Y no quiero buscarle un problema a mi madre Porque todavía mi madre Sigue en ese país Desgraciadamente para mí Entonces como Es que no hablar de los temas de allá Me dio más la sangre que hablarlo Fíjate tú Yo necesito soltar Yo soy un tipo de persona Que no me puedo quedar con las cosas aquí Yo tengo eso Tienes que soltar Yo como suelto Ay, soy feliz Dice El 23 de abril Llego Coruña Espero cruzarte en algún momento Claro que sí, Maite Dice Que es un momento ver a tu familia por allá Las niñas se pusieron súper contentas Porque imagínense ustedes Ay, me pusieron la vez Espérate La familia de Adrián Está aquí ahora En Coruña Visitándolos Porque ellas tienen ciudadanía española Entonces las niñas Hace mucho tiempo Que no vayan a la abuela A la tía Y se pusieron contentas No, los siguientes Tienen una felicidad de caballero Que es súper bonito El amor de los niños Desde cuando vieron a su tío Fue primera vez Bueno, por primera vez Después de tanto tiempo Tía, tía A unos gritos así como De alegría Eso me puso muy, muy feliz Y con su abuela también Eso están pasando estos días con ellas Hasta que Se vayan otra vez, ¿saben? En casi todo lo de chat Hay chivatos Yo la pensaba, ¿eh? Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Dice Eres honesta y la honestidad No soy de ocultar Ese es el problema Lo que pasa es que Pues es tan honesta Me puedo meter en cada clase El problema que No sé yo Espero que tu madre esté pronto contigo Malera que está ahí la familia Cuando Dios está contigo Todo está bajo control Lo siento eso Mi like Dice por aquí Viva en Coruña Y es muy interesante Tu contenido Muchas gracias ¿Sabes que las dos personas Estas dos suscriptores Que me he encontrado También son de aquí Son gallegos Y me lo han dicho también Que les gustan mis videos Más que nada Porque hablo De su tierra Y como que su tierra es más Claro Cuando tú hablas De lo que yo digo Si a quien habla de mi Habana Yo me siento Orgullosa o no A lo siguiente También estos pelos Que tengo un trauma De lavarme la cabeza Todos los días Y me la lavo y con el frío ¿Qué hace? Pero no me importa Dice Verás que pronto tu madre Dios mediante Hola Cuando tu madre está aquí Nos haces una serie Oh Mi madre va a tener Una cantidad de cosas Que contar No te vas a olvidar Capítulo 1 El pan de la bodega Capítulo 2 Los apagones nocturnos Ay Dios mío Es que están jugando la verdad Miren que bueno Que se ve por niña de noche Caballeros Precioso Esta ciudad Yo veo enamorada aquí Se los prometo Me encanta La de vez Es que voy a estudiar Corte inglés Esta Pecar en el Zara Porque ya no estoy pecando Ya me estoy controlando Mis impulsos De consumir Y se llegó la hora De la membresía Eso es para todos Muchas gracias Ale Por siempre hacer eso De la membresía Para que si otras personas Tenga la oportunidad Al menos de De unirse Caballeros Si usted quiere unirse A la membresía Pueden hacerlo también Cuidado Solo tenemos un grupo De whatsapp Muy entretenido Dice Si Hay que decirme Los comentarios Hoy tienes el cuerpo Subido Gracias Y eso que estoy súper cansada Y muy fuerte de empezar Lo que le estaba comentando Al principio Me empecé a sentir como mal También que salió de la calle Me quedaron como Unas goticas así De lluvia Y cada vez que me caen En las gotas de lluvia Yo me siento como Uff Un poquito Abajo Pero bueno Me duché Y me lavé el pelo Y dije Pues Como va a ser Bien vivo Ay men Que belleza Ay Se te ve bonito Ese corte No Y quieren que les diga La verdad Que me lo quisiera cortar más Porque desde que me lo corté Me ha crecido Yo me lo quiero cortar por aquí Me tengo que hacer un Damos un tijeretazo Uy Pero Dice Para comprar una pata de jamón Es importante que lo sepas cortar bien Lo sé Y además de tener un jamonero Para poder poner La pata de jamón esta Caballeros saben que Estar así caminando Por la calle Con Con el estabilizador así En la mano Me recuerda los envíos Que yo les hacía en Cuba ¿Se acuerdan? Que yo me iba por las calles así Y no sé Por todo San Lázaro Por todo Prado Es lo mismo Dice Daniel Que voy a hacer Esperar el calor En el pelo Te sienta bien Uy Uy Este pelo no está Está húmedo No está seco Dice Te ves muy cool Muchas gracias Dice Te ves sexy cool Ay muchas gracias también Dice el cabello Ay sí cabello El pelo cambia muchísimo Saben cuando tú te arreglas El pelo ya Te mejora Todo Cuando tu mamá llegue Los chismes serán muy buenos El cabello Tengo unas ganas Que mi madre llegue Y poderle dar No sé cómo decirle Los años que quedan Poderse los dar dignamente Como tiene que ser Uff Que sueño con eso Todos los días Ay corte inglés Es muy caro para mí ¿Qué hora es ahora? Deben ser A ver si yo empecé El en vivo A las nueve Bueno y media Aquí son Deben ser como las diez Supongo El mejor día Para cortar el cabello Es el día del eclipse Saben que eso Eso dicen Pero yo creo que Son supersticiones Yo lo que Me suma de pensar Que hay personas Que tienen buena mano Para cortar el pelo Por ejemplo Esta chica Que me lo corta a mí Que es de aquí De Coruña A hoy Esa mujer Me cortó el pelo Y me empezó a crecer Momento Dice que son las diez Y dos Darle a tu mamá Lo que le quitaron Exactamente Como Como mismo hizo mi abuela Conmigo O mi abuela Ay Dios mío Eso que No sé por qué Siempre la menciono Que no estaba Venciendo en eso Iba a decir Como mismo sometida En su momento Con mi abuela Que la sacó de Cuba La trajo por aquí Y al menos le dio Y al menos le dio Buenos años aquí Hasta que mi abuela Decido regresar Bueno porque quiso Eso mismo haré Yo con mi madre Si en algún momento Ella quisiera regresar Ya así ya no Saben No puedo hacer nada Pero yo trataré De convencerla De que no De que se quede aquí En Coruñita Ya cuando pase un tiempo Pues ir a ver Nuestra casa en Cuba Porque ustedes saben Que nosotros allá Tenemos una casa Que es de nosotros No se puede dejar ahí Porque ni le vamos A la casa aquí A esa gente Hombre no De mi propiedad Bueno mía no De mi madre Pero y qué Ay se ve los comentarios Ay mira Yanet Relájate Si no te gusta Vete Viste Estar aquí No es obligado Mírete ¿Tienes hermanos? La verdad que sí Tengo un hermano Una hermana Por parte de padre Y ese hombre Que va a estar hablando Mierda Ay yo tengo una suerte Para la gente loca Ay Dios santo España es libre Dice que España es libre Ay ¿Por dónde cogemos? ¿Por aquí? Ese hombre ahí Diciéndome cosas Ay no ¿Por qué no me gusta grabar en vivo? Bueno me estoy llenando Dando sola ¿Por qué no me gusta Grabar en vivo de noche? Porque siempre aparece Un zoom normal Pero la gente se cree Que yo ando sola Por favor Qué susto Me he pegado Lo que pinga ese Ay Me pone de los nervios Me gusta las personas conflictivas Ni Problemáticos Lo que es Loquitos Veo donde hay gente Dicen Mayra Que tuvo que dejar su casa Cuando dejó Cuba Yo no quiero que mi madre Eje mi casa Porque es la casa que era Es de ella No es su casa Recuerdos de todo O sea Es una propiedad Como quiera que sea también Dicen que menos más que andas con aquí No sé Yo sola Yo no sé cómo es grabar el video Yo lo dije ya De noche Ni loca Todavía de día Me da como igual ¿Sabes? Porque de día La casa está llena de gente Pero de noche no Mira ese hombre ahí Que salió de la nada Dicenme que No sé qué De qué sé yo Estaba hablando Y no entendí Estroglodita Saludos para todos Dice ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo viene un video de receta? Uf Mira que a ustedes les gusta verme En mi primer momento de nerviosismo ¿Eh? Yo Déjenme comentarles una cosa Yo tengo en mente Una idea De Un proyecto Bueno mentira Dos proyectos que yo quisiera hacer Que espero este año Poder lograrlo Los dos ¿No? Ustedes saben que yo me trazo una idea De algo Yo Yo voy a mí Yo lo consigo Y Yo Tengo esas dos ideas Y espero que este año Salgan Y cuando salgan Una tiene que ver Con temas de Cocina Y la otra Vamos a oposir Porque me roba la idea La otra no voy a decir Porque mira A mí me roban las ideas Y no voy a decir nada Porque aquí todo el mundo Está mirando todo Y después yo digo aquí Y la gente Ah yo también lo iba a hacer No Pues no Pues compra No lo digo Pues nada malo Pero es verdad Que me roban las ideas No quiero Saludos desde Murcia Dicen En San Sebastián Si puedes robar tranquila Aunque en todas En todas las Espérate Aunque Ahí se me va Aunque en todas partes Hay mala gente Yo también coincido con eso No Se debe nunca generalizar Saben Como Por ser de un país Eres así O por Que vives en una ciudad Hay gente mala En todos los lugares Es una realidad Este lugar es bastante tranquilo Debes decirles Este lugar es donde yo digo Coruña Es súper tranquilísimo Aquí no tienes peligro Ni Pues Puede salir sin susto a la calle Pero Tú sabes Siempre hay un No sé A veces yo traigo Ese tipo de gente Yo en una vida pasada Era La dueña de un psiquiátrico La directora Y todos los locos Esos no son mis clientes Mi cliente No es mi paciente Dicen Buenas noches Esta zona no mucho La de cocina Será del café Que comentastele otra vez No Lo puedo decir Hola chica Hola Anita está por aquí Mi amiga Mateo Te estoy esperando No, no te digo En el plano del olvido Me tienes Contenta me tienes Contenta me tienes Y se baja la cara Niña Porque imagínate Ya tú sabes Que Ya te encontraste Con aquel satélite Por allá Hablando sus cosas Y que una gente Se acerque Y yo estoy Todavía te asustado Ay Dios mío Qué situación Anita Mateo Acabamos de ver Yo tengo que ver El video de mi amiga Que no la he visto hoy Porque me estaba duchando Y me estaba preparando Para poder salir Pero hoy es como un día No como ella Que ya no ve mis videos Tienes Miren lo que le estaba diciendo De la tranquilidad Por ejemplo Ahora que ya son Las 10 de la noche Estamos relativamente Bastante cerca del centro Lo voy a enseñar un poquito Para acá Para que vean Miren Por ejemplo Ven que se ve Súper tranquila Esta zona Mira Hay personas Sentadas en las terrazas Tomando algo Otras caminando Otras paseando Es que hoy también Es sábado Los sábados Las personas salen Y es súper tranquilo Cabero Fíjense que ustedes No van a escuchar Más que otra voz Que no sea la mía Ay Las personas Se ponen a conversar Y eso Pero no hay como No hay como una bulla Así Ni nada ¿Saben a lo que me refiero? Y eso a mí me gusta Muchísimo De esta De esta ciudad Ay mira Hay cantidad de gente Para allá Es que aquí se estela Mucho eso Pero yo Próximamente Les voy a hacer un video Hablándoles un poquito más Mira esta fuente Que chula Esta fuente No Esta ¿Qué cosa es esto? Si no es una fuente Es como Yo que sé Pues eso mismo Cabero Lo que les digo Me gusta mucho La vida Y la forma de vivir Aquí De las personas En España Que se toman su tiempo Para sentarse en una terraza Tomarse algo Para pasear Para compartir Para disfrutar Para hacer una celebración Me gusta muchísimo Vivir en un país Que se estilen mucho Ese tipo de vida Me gusta Mira los pelos Mira Ya se me están alterando El reggaeton En cada esquina Ay como tú sabes Lore En Cuba Esto sería Una huya Y todo el mundo Grirando Ay fulana Dale espérame Aquí no Aquí las personas Se divierten Pero sin gritar Es una cosa interesante Que yo me doy cuenta De que veo aquí Te puedes divertir Sin fumar Buya Ni gritaderas Ni música Así En todos lados Sin una esquina Aquí las personas Son muy educadas Y eso a mi me gusta Dice Saludos de Huelva A mi me gusta la huya Yo pensaba que me gustaba La huya también Milagro Pero desde que me mudé No tanto ya Ah Yo si hablo alto Lo reconozco Pero no me gusta mucho Me pone nerviosa Hay muchas discotecas En Coruña La verdad es que sí La verdad es que Bastante Al menos Donde yo vivo ¿No? Tal vez donde vivo Anita Hay menos Porque es un pueblo Pero Aquí si hay Dice yo La Gretiña Te queda en el pelo largo Así no te preocupes Estás elegante Muchas gracias Dice Hay iluminación y limpieza Qué bello Es preciosa Mira Ahora estoy esperando Que pongan la Espérate La verde aquí para cruzar Pero sí Miren caballero Es súper limpio Tú es que aquí No vas a ver Mira los sextos Qué limpieza Mira eso Ay por favor Mira esto Ahí hay una construcción Y tú no vas a ver Ni un polvo en la calle Increíble Miren esto Miren esto Fueron 25 Perdí Que nos arrolla Esto está brutal Me encanta Mira para acá Se ve súper chulo Mira Estaba ahorita el centro No pero esto no es el centro Yo estoy cerca del centro Yo todavía no he llegado al centro El centro falta bastante Pero Relativamente cerca del centro Y también se ve así Al menos estos barrios Donde les estoy enseñando Se ve muy arreglado Muy pintoresco Con muchos colores Muchas luces Me gusta No miren el viento Espero que se me sigue Escuchando bien Saludos de Valencia Me voy a hacer una lista De todas las ciudades Que me falta Por conocer de aquí A ver por cuál empiezo Y pegamos un par de viajes Porque la verdad Que este año Apenas he viajado Y tengo ganas Tengo muchas ganas La verdad Ahora vas a ser La fuente de cuatro caminos No ya pasé Por ahí ya Creo Digo Lo menos que ya no me pido Aquí como al principio Que yo siempre me perdía Siempre andaba a botar Ya no me perdía Dice Este es Vigo No No que Dice Marta ¿Estás satisfecha Con tu vida ahora? La verdad es que sí Es una muy buena pregunta Y la verdad es que sí Si tú Mira Casualmente Yo estaba en la cocina De mi casa Pensando en eso Para que tuve la casualidad Y dije Me dices hace cinco años Que yo estoy viviendo Ahora sí De esta forma Y no te lo creo Y la verdad es que Estoy muy satisfecha De haber conseguido Todas las cosas Que he conseguido En este tiempo La verdad A eso no me lo creo Pero sí Ay mira Que calle más chula ¿Está por aquí? Sí Porque no puedo Meter tampoco Por las calles Que están muy oscuras Qué privilegio Voy a ir ahí Gretica La verdad es que sí Caballero Sobre todo Saben que Esta ciudad me gusta mucho Espérate Que hay unos perros ahí Dando lo mejor Para que se caiga un poquito Lo que más me gusta Esta ciudad Además de Miren La tranquilidad La calidad de vida Es una ciudad Que ¿Cómo le digo Para que me entiendan? Yo siento que es una ciudad Para niños Porque hay muchas personas Con niños Y por el nivel De tranquilidad De calidad ¿Sabes? Cuando vives con niños aquí Es como más tranquilo O más pausado Y por eso me gusta Y por eso me gusta aún más Quitando el clima loco este Pero bueno El clima O te adapta O te loco, ¿no? Ah, está En el centro Comence cuatro caminos Uff Un montón de veces Tengo una excepción Con entrar al Sara De ahí Comprarme Cosas y todo Pero vamos, ¿eh? He ido solo He ido con mi amiga Mateu He ido solo otra vez La rebaja He acabado Sí, he ido muchas veces Y se me gusta Que vayas acompañada Para poder estar más tranquilo Sí, sí, sí En verano Trato de ir A Lloré de Mar En Girona Castellón En la comunidad valenciana Saludos grandotes Tus hijas se han adaptado Muy bien, cabrón He hecho muchísimos videos Que se han adaptado Súper, súper bien Increíble La adaptación Que tienen los niños, ¿eh? Se adapta más rápido que yo Pero bueno Se han adaptado súper bien Les gusta Vivo cerca de tu tía Pues sí La verdad es que vivimos Cerquitísima Vamos Cerca, cerca Sí Puedo ir caminando Vimos en la misma calle Lo que yo vivo en una zona Y había en otra zona Es decir que por esa parte Me alegra también De tener a mi familia cerca Siempre lo digo Lo agradezco muchísimo Porque vivo con mi primo En el mismo edificio Y mi tía en la misma calle Hasta que venga mi madre, ¿no? Y eso no me hace sentir Como tan sola Tener los años tan cerca Me gusta Sabes que están ahí Tampoco es que nos veamos Todos los días, ¿eh? Cuidado Y también Ellos trabajan Y no No hacemos todos los días Pero Toda semana sí Y estamos siempre hablando Escribiendo unas cosas Siempre es bueno Cuando tú y me quieras Tener a alguien Del lado de acá, ¿no? Para no sentirte El golpe tan duro Un tatuaje por tu nueva vida En Coruña Ay, Marta No me des ideas, ¿eh? Ideas ya tengo Yo siempre dije que me quería tatuar Cuando mis hijas llegaran Como las fechas En las que ellas llegaron Un avión Porque, bueno, ya venía un avión Y una G Y una Z de Galicia Pero hasta ahora no No me lo he hecho No sé por qué Porque ella me lo iba a hacer De hecho, me lo iba a hacer Como por aquí, creo En este brazo Busca en Moda Red Tienda de Sara ¿Eh? Tienda de Red ¿Cómo? Espérate, me lagro Busca en Moda Red Vende ropa de Sara en un euro No me digas eso Por tu madre Que me voy Me puedo morir aquí mismo, ¿eh? O sea que tengo Una excepción con Amancio Siempre Amancio Nunca en Amancio Nunca Yo amo esta ciudad Están segura como bella Ay, sí Que bea ciudad Madre Que bea heredas Muchísimas Bendiciones Tatuato el nombre Amancio No El nombre no me gusta Me gusta su trabajo Pero su nombre Sin embargo Si tuviese un perro Te lo podría poner Amancio Pero trató El nombre Amancio No Que bea Pasó Me trató El nombre Mi madre Mi madre Sonia Peligran los ahorros No le digas eso Búscala en Bersky Sara Niña, espérate Acá me acuerda Cómo se llama Dice Por donde andas Antes era la fábrica De tabaco Sí Mira, vamos a ir hasta allá Y así por ahí Me puedo sentar Miren No, mira la cámara Pues sí Es verdad que eso que estaba Allá en el fondo Antes era la La fábrica de tabaco Creo Espero no confundirme Pero creo que sí Sí, esa misma Porque yo he venido A un parque Que es por aquí A mí esta zona Me gusta mucho La verdad Me gustaría vivir por aquí Se ven súper bonitas Las casas ¿No ven? Los Los balconcitos Mira, la tranquilidad El silencio Las casas así Adoquinadas Que me recuerdan muchísimo Las casas de Cuba Yo qué sé Esta zona me gusta mucho Saludos de Guanao Saludos a Lady Dice Mora Ah, Mora Rey Ya no se me olvida Porque Mora como el cantante Y re, no sé De dinosaurio re No sé Mora re Dice Saluditos Ajá A ver si en Coruña Hay moda re Bueno, no lo sé La verdad ¿Has encontrado trabajo? La verdad que no, caballero No han sido Por no buscar La verdad He buscado muchísimo Y he entrado al currículum En todos lados Y no Ha aparecido hasta ahora Pero bueno Yo tengo fe De que aparecerá Si no, bueno Pues me joderé Ay Espérate Que en un momento me he perdido A ver si me puedo poner Por un lugar Que tenga un poco de iluminación Es que aquí Quería ir hasta la fábrica De tabacos estas Pero es que aquí está un poco oscuro Y ya me ve Dónde me puedo poner Por aquí yo creo Está bien Dice La fábrica de tabacos Están en el mismo plano Y en muchas ciudades Hay un edificio Igual en tabacalera Que uno en vivo En la calle acompañada Espero que encuentre Un trabajo pronto Ayer también Me gustaría muchísimo Fíjate Cuando tú le pones la mente A algo A mí por lo menos Me funciona Yo Le meto la mente Y el coque Yo lo quiero Lo quiero Y lo tengo Entonces yo Yo quiero encontrar Ese trabajo Como yo quiero hacerlo De medio tiempo Que me dé tiempo Para mis videos Que me dé tiempo Estar con mis hijas Que me dé tiempo ¿Saben? Un dinero extra Que voy a tener Tengo muchas ganas De encontrarlo Pero yo En el fondo de mi corazón Yo sé que lo voy a encontrar Lo que pasa es que no sé cuándo Pero bueno Me pica aquí Me pica mucha nariz Últimamente se me está Como Por dentro de la nariz Se me está tupiendo mucho Persezco Porque Por el cambio de tiempo Mucha humedad Me está doliendo cantidad Dice por aquí Ya verás que pronto Lo encontrarás Ya me siento Todavía la fábrica Tabaco Paciencia con la búsqueda Ahí sí Más te da más temprano ¿No te da miedo Andar así de noche sola? La verdad que no Dice más te da más temprano Aquí todo el mundo Con un teléfono Pasan por la gente Miran Tenemos una caballera No pasa nada Dice Mónica Sí Mónica Esa misma Que te han respondido Por ahí Sí Dice Saludes de Barcelona Miren Yo creo que Yo creo que A ver Aquí yo creo que me veo mejor Así Eso es alergia Nunca me había pasado Pero En tiempo de vaca Me está pasando Y me da un dolor Horrible Hay muchos lugares Que voy a O sea Ya vamos a 40 minutos ya Aunque yo he hablado Pausada y relajada Créanme que Echarse 40 minutos hablando Te duele Miren Yo como les digo Este año planeo Hacernos cuantos viajes Dentro de España Y fuera de España Pero dentro de España Me gustaría volver A visitar Barcelona Ya que ahí tengo Uno de mis amigos De toda la vida Pero no Barcelona Como estuve En la ciudad sin centro Esto es como un sitio Mucho más alejado Del centro Que me gusta más todavía Es como tipo Campo así Con playas Y todo eso La invitación está hecha Y yo tengo que ir ahí Quiero ir a San Sebastián Sí o sí Porque me van a explicar Cada vez que me conecto aquí O me saluda alguien de ahí O me hablan de ese sitio Y yo tengo que ir Sí o sí Y quiero ir a ¿A dónde era? Así me he olvidado No pasa nada Lo estoy que he notado Y ustedes se irán enterando Pero Planeo Darme Unos cuantos viajes Por unas cuantas ciudades Aquí que me faltan Por conocer y descubrir Dice Mónica Le dije a mi novio norteamericano Que estoy muy feliz De por fin verte en vivo Muchas gracias Mónica Por estar en tu primer envío conmigo Espero que te haya divertido Y todos ustedes Se han entretenido también Con toda la perramuela Que les he dado Dice Que gusto Cuando hablas despacito ¿A que sí? Es que ¿Qué pasa? Que muchas personas Mira Yo lo que digo Tú nunca debes cambiar Lo que eres tú Y tu forma Y tu esencia Por nadie Eso Tómenselo Saben Tómenselo un poco personal A tu vida No cambies nunca Porque tú eres tú Y tu esencia Y es lo mejor que tienes ¿Qué pasa? Que uno debe siempre Aceptar críticas A las personas ¿Por qué? Depende de la crítica Si es con fuerte respeto Ay, yo no te hago casi Yo estoy por loco Pero si es una crítica constructiva Y si muchas personas Te lo dicen Algo de razón lleva Y yo soy una persona Que habla demasiado rápido En mi día a día Da igual Porque no estoy Trabajando Ni hablando con nadie Si hablo con personas Que conozco Pero a la hora De dedicarme a esto Si debo bajar un poco El nivel De aceleramiento Para que las personas Me puedan entender Y entonces Lo que estoy tratando Tratando Fíjate Me cuesta Pero estoy intentando hacer Y no creo que me vaya tan mal Dicen las cuantas personas Que se pasan En los comentarios Ay, hija Sí, no Porque imagínate La gente se me aburren Ay, mira que claridad Vamos a poner aquí Uy, esto Tú mejor para de aquí Que sentad Dice ¿Tienes planes de vacaciones? La verdad que sí Lo que pasa es que aún No sé cuándo es que terminan Las niñas en la escuela Si es en junio O si es en julio Pero sí Si tengo planeado Hacer muchas cosas con ellas Eso lo merecen Porque son las princesas Buenas son de Greter Y las familias Uy, esa gente Que pasan pares Tienen un lugar Perfumo más rico Uff Aquí la gente Se visten tan elegantes Uy, también Ay, por Dios Esto es una ciudad De muchísima muda Se termina sobre El 22 de junio En julio El cole Es muy caro Es muy raro Es que en Cuba Se terminaba en julio Yo recuerdo Y aquí en junio Bueno Ya di mi like Muchas gracias ¿Qué razón tiene? Milagro Milagro Sí, milagro Milagro Te voy a poner de moderadora Del canal Tú dime si tú quieres Para que me bloquees La gente Que se me da lo gracioso Tú sabes Saluda a Venezuela Creo que es Palermo Que quieras visitar Bueno Tú sé Tú misma Eres genial Así no le das caso A los que quieran Haz lo que quieras Y como quieras Ciertamente Y salte todo Como En gotica Dices Ajá Yo Si tú misma Milagro Si en Cuba Termina en julio Las clases ¿Ves que en Cuba Termina en julio? Bueno caballera A ver Me duele Me duele Este brazo Bueno No vamos ¿Has cenado? Aún no Pero porque no tenía hambre Porque hoy he comido Un poco tarde A toda hora Y entonces ahora No tengo hambre Te dejo enganchada No Los dedos enganchados Y ustedes En serio caballera Vamos a terminar esto A mí siempre se me hace Ameno Cuando les empiezo A grabar en vivo No sé por qué A principio siempre me pongo nerviosa Ya luego después me entretengo Y luego después digo Cuando viene aquí arriba Porque arriba te sale como El tiempo que lleva Digo 44 minutos Me he pasado Siempre digo Voy a estar 30 minutos Y después voy Y sigo Y sigo Y sigo A veces me he hecho Una hora y media Aquí hablando sin parar Pero no literal Que ya vamos a parar Porque no me gusta Estar tan tarde en la calle A ver que no doy sola Pero tampoco Entonces nada Dices Si está súper entretenido Se te da muy bien La verdad que sí Me entretengo mucho Ustedes también Vamos a ver si el próximo en vivo Lo hacemos Pero En una calle Que haya más vida Que haya más gente ¿Saben? Esta zona es mucho más tranquila Por eso se las quería enseñar Pero el próximo en vivo Lo vamos a hacer En algo más movido Para que sigan viendo Cómo funciona Esto sí No, yo no sé Yo vengo a Coruña Por todas las Porque a mí Coruña me encanta Para que más personas Vengan a visitar aquí Porque yo creo Que Coruña está Infravalorada Es una ciudad preciosísima Que siento que muchísimas Más personas Deberían conocerla Y venir aquí No solo en verano Créanme Vale muchísimo La pena venir aquí Y se me da tristeza Que termines el en vivo Y eres una celebridad ¿Qué celebridad de qué es? Nada, cabrón Los quiero muchísimo El video de este micro Va a estar muy bueno Saben que cuando Otras personas interactúan Con tu video Lo enriquecen Lo hacen más entretenido Y agradable Y siento que este Les va a gustar muchísimo Con mi suscriptor Así que nada Espero que estén entretenidos Que es este rato Caminando por esta Por the city Coruñita Los quiero muchísimo Suscríbanse por favor Que es totalmente gratis Siempre lo digo Pero suscríbanse Y deja un like Un like Es gratis también Y entonces así Cierra el chat en directo Vas a dejar un like O un dislike Me da igual Me da igual Whatever Pero hazlo Y que nada Se escucha perfecto Menos mal que todo el envío Se escuchó bien Que nada Los quiero Nos vemos el miércoles En un nuevo video Gracias por acompañarme Chao Chao